inicialmente para nuestro modelo de pulmón con material reciclado vamos a utilizar una botella plástica más o menos de un tamaño considerable esta es de 3 litros es plástica es transparente y es de una superficie lisa puede servir cualquiera que tenga una capacidad mayor a 2 litros no nos importa si tiene de pronto algún pliegue o alguna doble la superficie de la botella en dos pitillos plásticos desechables dos bombas o dos globos de piñata en este caso el guante de látex debe ser estrictamente de látex para que tenga pues la capacidad de estirarse más no nos sirven los guantes que sean de mi kilo porque pues no son muy flexibles cinta esta cinta negra bisturí o cúter y nuestras tijeras entonces lo primero que vamos a desarrollar es a cortar nuestra botella entonces vamos a cortar nuestra botella en este caso digamos que ésta tiene una marca acá que corresponde a una tercera parte está dividida en tres secciones básicamente iguales entonces vamos a lograr llegar hasta esta línea de marcada o cortar nuestra botella para que quede la parte de la boca de la botella con dos terceras partes y vamos a desechar esta última sección de la botella en este caso como vamos a trabajar con un elemento que es filoso hay que tener bastante cuidado entonces tal vez haciendo un doblez es más fácil cortarle de forma de cerrucho como si se estuviera cerruchando y y y y las y 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 Nos ponemos la vuelta, esta parte se puede desechar y nos vamos a quedar con la extremidad que queda cercana o próxima a lo que corresponde a la boquilla de la botella. Ya le podemos arreglar luego estos bordes con ayuda de las tijeras, un poco lisos. Entonces son bordes como este, por ejemplo, que están bastante cortantes y que pueden dañar los elementos que se van a utilizar luego para desarrollar el modelo. Entonces estos se pueden arreglar un poco con ayuda de la tijera. No quita realmente mucho, digamos que no es mucho lo que hay que retirar, pero pues evita que luego el material se rompa. Bueno, entonces habiendo quitado esas punticas, iniciamos con lo que corresponde a los pitillos. La idea con el pitillo entonces va a ser que una parte se va a introducir dentro de nuestra botella. Entonces vamos a cortar el pitillo hacia la mitad aproximadamente. Bueno, entonces este pitillo mide aproximadamente 24 centímetros puntos 5, 24 centímetros y medio. Entonces vamos a cortarlo en la mitad que serían 12 centímetros puntos 2, más o menos. Así que más. Y bueno, son dos pitillos que se deben cortar a la mitad. Digamos que este tiene una parte que viene aquí en forma de pliegue que nos puede servir. Entonces vamos a cortar este a la mitad. Este tiene ese como ese doblez aquí. Entonces en este caso podemos utilizarlo ya que se dobla con facilidad. Al doblarlo una punta queda más larga que la otra. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a doblar el pitillo por donde están los pliegues para que quede a la misma medida ya que este nos va a servir luego para acomodar mejor nuestro modelo. Mide 11 centímetros entonces vamos a cortarlo en 5.5 que es aproximadamente acá. así que ya tenemos nuestros dos tubitos pequeños un pitillito grande dos pequeños de la misma medida ahora vamos a hacerles un corte a estos dos el cual debe ser un objeto porque pues igual ya lo tiene sino más bien de forma oblicua ¿listo? como si quisiéramos hacerle sacarle punta de un lado a cada una de esta manera y de la misma manera al otro pitillo de modo que cuando yo quiera unir a estos dos pitillos van a quedar de esta forma ¿listo? y no se van a generar de pronto espacios donde se pueda perder aire ¿listo? una vez los unan no deben quedar espacios y eso lo vamos a sellar con cinta pero sin embargo siempre es bueno que encaje uno en el otro bien entonces vamos a intentar colocar nuestros globos en el extremo donde la punta es totalmente recta no es oblicua de este lado entonces vamos a colocarlo acá la boca del globo siempre es más amplia tiene un diámetro más amplio que la del pitillo entonces se puede se puede enrollar se puede doblar y luego se le pondrá la cinta sobre esto entonces enrollamos acá y lo sellamos con la cinta la idea es que no queden espacios donde se genere aire entonces por ejemplo este pedazo quedó descubierto la parte de acá entonces vamos a agarrar otro poco de cinta para envolverlo completamente que no queden espacios y este sujeta muy bien la boca del globo una manera de probar una manera de probar si realmente esto está totalmente hermético si no sale aire por alguno de los pliegues de la cinta del globo es soplando de este lado entonces al soplar introducimos aire el aire queda en la bomba está bien y la bomba de pronto no se infla quiere decir que algo quedó pegado mal aquí bueno al parecer si le entra aire pero hay un pequeño escape aquí entonces vamos a hacerle un poquito de cinta se le va a poder adherir acá abajo y el mismo proceso se hace con un otro pitillo parece que ya a lo mejor si se sale un poco de aire pues realmente no es mucho y recuerden que estos globos no se van a inflar del todo y el mismo proceso se hace con este recuerden que es por el lado de la boquilla del pitillo por donde no está cortada de forma oblicua sino totalmente recta entonces ya tenemos nuestras dos bombas con sus dos pitillos insertados no sale aire no se escapa el aire por la unión entre el pitillo y la bomba ahora vamos a unirlos de esta manera ya que tenemos los dos pitillos de forma oblicua los vamos a unir de este modo de tal forma que se forme o que quede como si fuera un triángulo entonces los vamos a unir acá con cinta también entonces primero pues pasamos acá un pedacito que nos ayude a mantenerlos unidos entonces podemos colocarlo sobre la parte de la cinta que tiene el pegante y esto nos ayuda a fijarlos mejor asegurando que no cae espacios entre estos dos entonces más o menos queda así cierto que al cerrar quedan totalmente unidos no hay espacio de igual forma nuevamente sellamos con más cinta para asegurar la unión y evitar escapes de aire de aire Gracias. 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 Una vez la tengamos así totalmente unida, necesitamos un corte pequeño en la parte superior. de modo que podamos insertar un extremo del tubo que quedó de 12.2 centímetros y media en la parte superior, de este modo, listo, entonces se puede quitar vamos a hacer cortes pequeñitos para no generar orificios muy grandes que luego sea difícil de sellar aquí ya se abrió, ya vemos un orificio grandecito y vamos midiendo el pitillo, se puede doblar un poco para poder introducir el orificio es muy pequeño, entonces se sigue abriendo ahí está la vuelta ya sea posible introducir el pitillo y pues lógicamente lo sellamos con cinta para no tener fechas de aire listo, es importante no introducir todo el pitillo sino solo una pequeña sección de modo que cuando el aire ingrese al interior de las bombas pueda pasar a los dos extremos, es decir a los dos blocos y nosotros lo podemos probar nuevamente soplando del extremo del pitillo ahí vemos que se infla pero si es necesario colocar un poco de plastilina, de cinta para sellar nuestro unión nuestra unión entonces vamos a colocar inicialmente un pedazo pequeño que nos ayude a ubicar bien y ya luego le colocamos otro adicional si es necesario quizá lo podemos seguir acá quizá lo podemos seguir acá y vamos viendo haciendo el ensayo de soplar para ver si hay algún escape bueno este tiene un pequeño escape de este lado, solamente hay que colocar un pedazo por cinta para hacer preso digamos que la cinta a medida que se va enrollando va generando algunos dobleces me hacen que haya escape y ya está bien pues ya tenemos el pitillo de tamaño más largo, tenemos los dos extremos, las dos uniones con sus dos bombas y la idea bueno vamos a aplicar esta bomba entonces ahora vamos a introducir esta unión que hicimos acá pero debemos asegurarnos de que nuestra tapa de nuestra botella tenga un orificio por el cual quepa la boca de nuestro pitillo más largo de esta forma de esta forma ya aseguramos que esta libre nuestra unión aquí no hay algún roce por las paredes de la botella se puede mover sin problema entonces vamos a sacarla hacerle un orificio a la botella a la tapa de la botella y a continuar con el proceso de elaboración entonces en la tapa de nuestra botella con ayuda de nuestro espíritu vamos a intentar hacerle un pequeño orificio por medio del cual por medio del cual quepa la la boquita de nuestra o la parte de la extremidad de nuestro de nuestro pitillo entonces vamos a sacarle muy poca punta realmente para no lastimarnos vamos a sacarle muy poca punta realmente y le quitamos un poquito el plástico que salía ah Bueno, aquí más o menos tenemos un orificio, vamos a ver si de pronto ya no le hace falta. No hay necesidad de sacar toda la cuchilla, solo una pequeña parte para no dañar la cuchilla o cortarse. No hay necesidad de sacar toda la cuchilla. Bueno, ya tenemos un agujero lo suficientemente grande en el centro de la tapa. Ahora vamos a intentar introducir el pitillo. Para esto es necesario doblar un poquito la punta. Y entonces vemos que el pitillo atraviesa la tapa perfectamente. Bien, entonces teniendo en cuenta que ya el orificio es lo suficientemente grande. Vamos a introducir con la puntita aquí del pitillo dobladita. Bien. 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 Es más fácil hacerlo de esta manera. Así es muchísimo más fácil. Sacamos la ropa y entonces ahí sí ya introducimos. Dejamos un espacio de 20 y más o menos así nos va a quedar. Ahí están las dos gomas, la unión de cuchillo. Y ahora vamos a disponer en la parte posterior el guante de lácteos. Mi guante tiene que expandirse lo suficiente para cubrir todo este borde. Entonces vamos a pensar que no haya ninguna parte cortante que de pronto nos llegue a dañar. Vamos a romper nuestro guante y vamos a colocarlo en parte. ¡Gracias! 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 Bueno, ya acomodamos un poco el guance. Ya que esta botella tiene un diámetro mayor al máximo que puede estirar nuestro guante de látex, es necesario hacer unos cortes como estos. Voy a hacer otro acá para mostrar cómo se hace. Entonces, sencillamente es cortar un poco con la tijera. Un pequeño triángulo alargado, acá, que quede con bastante punta, más o menos así. De esta forma nosotros podemos hacer un pliegue acá. Un doblez ahí y lo sellamos con cinta. Y de esta manera reducimos el diámetro de la boca de la botella. Podemos hacer otro acá. También. La idea es que cuando se coloque el guante, no sea necesario doblar la botella para que no haya espacio. Una vez hecho esto, con un trozo de cinta, se puede sellar estos orificios de acá. Se solapan uno sobre el otro. Bueno, en este caso hacemos un corte un poquito mayor. Una parte uno sobre el otro. Y se puede dejar de esta forma. El guante, digamos que puede ingresar, puede quedar en la base de la botella, pero lo que pasa aquí es que esta es una botella además una cantidad tal vez superior a los 3 litros. El diámetro es un tanto mayor y por tanto es necesario hacerle estos pliegues. Aquí queda un pequeño espacio, entonces lo vamos a sellar. Aquí es como formar una cámara donde no haya... Vamos a ver qué pasó acá. Vamos a verlo. Le doy un escape de aire. Y entonces ya va a ser más sencillo colocar nuestro guante. Aquí... Para los que tienen botellas con diámetros menores no hay necesidad, no hay necesidad de hacer este que es difícil, este paso digamos que ustedes se lo pueden saltar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!